Ay, pues sí, me voy a ver de Marvels. Lo único que puedo hacer es mejorar mis expectativas. Que sea una peli que diga, hostia, pues tampoco está tan mal. Las últimas promos que han hecho de la película, porque debe de haber sido un auténtico desastre en la preventa, como rememorando a los antiguos Vengadores, con Iron Man, con Capitán América... Lo han titulado como un reinicio de la saga, bueno, de Marvel en general. Jumacho, he tenido que enganchar la bici a un kilómetro del cine. Pues tengo que sprintar. Y tengo ganas de llegar al cine, no para ver la peli, sino porque me estoy mirando una barbaridad. Falta poco, falta poco ya. Y encima justo hoy es el día que más abrigado vengo. Luego con una chaqueta, con una sudadera, por debajo del niquis, una mochila, lo de la cámara, todo perfecto. Aviso para todos aquellos que quieran quedarse hasta el final de los créditos, no hay escena post créditos. Bueno, primero tenemos los créditos estos en colorines, tal, muy guapos, eh. Lo mejor de la película yo diría que son los créditos. Bueno, está al revés, pero bueno. Yo no sé cómo lo hago, que cada vez que me dan un póster es de una película mala. Ya estoy en casa, ya he llegado. Bueno, me voy a poner cómodo. Mira, me pongo esto también, así. Porque bueno, hablar de Marvel, hablar de estas pelis de superhéroes, pues nunca sabes por dónde van a caer las críticas. Si dices que es muy buena, es porque, bueno, eres un fanático de Marvel, te gustan todas las películas que salen de Marvel. Si lo criticas, nada, es que solamente te gustan las pelis de no sé qué. Estás anticuado, te gusta más DC. A ver, todos sabemos que los superhéroes a día de hoy, en este momento de la historia del cine, pues están en declive. Hemos tenido un montón de años donde han habido películas, pues cada mes teníamos dos películas de superhéroes. Y obviamente pues llega un punto en el que te cansas, te aburres y ya dices, habrá que hacer, habrá que cambiar todo un poquito, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿O qué? ¿Qué panorama tenemos? Y Marvel, pues iba muy bien hasta que llegó, pues, Infinity War, bien. Llegó Endgame y ya. Endgame, aparte de que varios actores dijeron que no iban a volver. Y aparte de que murieran con sus respectivos personajes, para mucha gente, incluido a mí, para mí Marvel, terminó ahí. Porque las pelis que vinieron después, no te sabría tampoco decir cuáles fueron, pero... Es que no te sé decir, no te sé decir cuál fue la siguiente. Spiderman, No Way Home, podría ser. No, es que antes hubo más. Hubo algunas que no recuerdo, tío. Luego también hemos tenido una saturación de series increíble. Yo empecé, dije, oye, empezamos con Disney Plus, vamos a ir viéndonos todas las series de Marvel. Perfecto. Sale Wandavision, me la veo entera, me la gozo, me la disfruto, increíble. Luego sale... ¿Cuál fue la siguiente? Loki, puede ser. Sale Loki y digo, bueno, perfecto. Vamos a verlo. La vi, me encantó. Y luego ya empezaron a salir, pues, cada mes una serie nueva. Y yo ya no sé. O sea, Mrs. Marvel, esta que aparece aquí de Marvelous, bueno, Mrs. Marvel no la he visto. La del Ojo de Halcón, tampoco la he visto. En la última esta de Secret Invasion, tampoco la he visto. En Moon Knight, Moon Knight King, Moon Knight, Moon Knight, esa. Esa sí que me la he visto y me gustó bastante. Y luego es que no sé, yo creo que habrá más pelis o más series, pero no sé. Y luego nos llega, pues ya, esta peli que se ha estado atrasando durante muchos meses. ¿Por qué? Pues no se sabe. Ahora estamos con la huelga de guionistas, que ya ha terminado, pero la huelga de actores sigue. Han hecho un sindicato los de los efectos especiales. Marvel, pues, se le ha tachado muchas veces de que no trata bien a sus empleados de efectos especiales. Y por eso se ven tan cutres. En esta película también se ven cutres, según qué escenas. Y es muy triste y es lamentable que, a día de hoy, teniendo más recursos, más tecnología y más todo que hace 10 años, pues, joder, todavía no sigan sorprendiendo y estén más logrados los efectos. Por ejemplo, del Spider-Man de Sam Raimi, 2002, te estoy diciendo. Y todo es porque no les pagan. Bueno, no es porque no les paguen, es porque les dicen, vale, necesito que me hagas aquí los efectos de cuando Capitana Marvel se transforma. Pues, hazme aquí algo súper colorido, ahí, súper guapo, como con ondas, ¿sabes? Esto que parece guay, ¿no? Vale, vale, perfecto. ¿Para cuándo? Eh, para la semana que viene, ¿qué tal te viene? Pues, claro. Si lo quieres hacer bien, no puedes darle ese margen de tiempo tan, tan escaso a una persona. Bueno, pues, después de esa saturación, yo en su día dije, hace unos meses, dije, ya no voy a ver más superhéroes. No voy a ir al cine a ver pelis de superhéroes. No voy a gastar mi pasta. Vale. ¿Qué ha ocurrido? Tío, que Cinesa sacó la Unlimited Cinesa Card. Y claro, con eso, pues, pagas, no sé si, son 16 euros al mes y ya puedes ir a todas las sesiones que quieras y ver todas las pelis que quieras cuantas veces quieras. ¿Por dónde empiezo, tío? No quiero tampoco ir a cuchillo, a machete con esta peli, porque ya, tío, ya me desahogué lo suficiente con Black Adam, con Black Panther. Luego Antoman Quantum Mania también fue horrible y también, bueno, critiqué bastante. Es que son malas. Y esta también es malísima. Y os voy a decir por qué. Hay tres personajes. Son Capitana Marvel, Miss Marvel y la otra, la gente, la gente no sé qué. No tienen carisma. No tienen encanto. No te identificas con ningún personaje. Ese es el grandísimo problema de esta película. Yo en ningún momento me sentí identificado con ningún personaje. Y es que me daban rechazo. Para empezar, Braille Larson, qué bien que tiene un Oscar, perfecto, con aquella Room del 2015. Pero, tío, no sabe actuar. O es mi percepción que siento que como que es inexpresiva. No expresa. Expresa más la chavala esta que ella. Y es un problema. Porque en momentos serios, en momentos emotivos, si hubiese interpretado más, yo no sé, no sé. Pero yo siento como que me está contando algo por sus palabras, por su media entonación. Pero la cara no me... Me tengo que inventar la cara que... Me tengo que inventar su cabeza de lo que está pensando con esa cara. Pero la cara no concuerda con lo que está diciendo. A ver, que igual es mi problema, ¿eh? Igual soy yo, que no... No es que sé. No es que sé. Pero a mí Braille Larson tampoco nunca me ha llegado a caer demasiado bien. ¿Sabes? El otro día, justamente, estuvimos tomando un café. Y, oye, me ponía caras raras, tío. Pues esas caras raras, pues ponlas en la película. Pero no, no, no. No hay manera. Aparte de Braille Larson, luego tenemos a esta Miss Marvel. No me he visto la serie, como os digo. Entonces, me habré perdido seguramente muchísimas cosas porque todo esto va a ir a ir. ¿Vale? Miss Marvel aparece aquí. Luego Secret Invasion aparece Nick Fury. Pasará algo con los Krulls. Krulls. Es Krulls. No sé, no sé. Yo creo, sentía viendo la película, que me faltaba información. Ahora, no me voy a tragar 8 horas de serie para entender esto porque ni me interesa. Luego, aparte, todos esperando toda la sala. Nadie se ha salido de la sala cuando estaban los créditos. Normalmente, la mitad de la sala se suele ir. Pues oye, nos hemos quedado todos. Yo me he quedado ahí ya por vergüenza. No vaya a ser que salga en la oscuridad porque no nos han encendido las luces. No sé por qué. No vaya a ser que me caiga por las escaleras. ¿Para qué? Pues para que después de que terminase la película, enciendan las luces y ya está. No había escena post crédito. Hay una, pero lo típico de que primero están los créditos preliminares, digamos. Con tipografía chulísima, con esos dibujitos súper guapos. Me ha encantado. Lo que más me ha gustado son los créditos. O sea, que si vais a verla, ved otra película y entrad aquí al final. Cuando salgáis de la otra, entráis aquí para ver los créditos. Y están muy guapos. El diseño está súper pulido. Esos dibujos. Y me ha encantado la tipografía también. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero eso. Después de eso, hay una escenita post crédito. Que bueno, sí. Como siempre, pues te da, te abarca un poco más el abanico de lo que podría ser o lo que puede venir, ¿no? Bueno, bueno. Pero ya está. Luego no hay nada más. Es una película que no, tampoco la siento como una peli de superhéroes. Y es curioso, es raro decir esto. Siento como que, es más, una comedia. Tres personas que se conocen, uno se lleva mal con la otra, no sé qué. Una me parece, he escuchado que es tía de, o sea, la que no es Miss Marvel. La otra señora, la sobrina. Bueno, que Capitana Marvel es su tía. ¿Eso dónde lo dicen? La primera película. Puede ser, puede ser, pero es que la primera película. Yo solamente me acuerdo que salía Annette Benin. No me acuerdo de nada. La vi en el cine también, no me acuerdo de nada. La tengo olvidadísima. No la he vuelto a ver, obviamente. Pues para qué voy a ver Capitana Marvel, por favor. Y la niña esta de Miss Marvel, como es un personaje que, wow, le flipa a Capitana Marvel, es su fan número uno, tiene su cuarto lleno de pósteres, tiene un montón de figuritas sobre ella. Es una fan loca. Pues entonces estás todo el rato, pues, como chillando en un éxtasis de, venga, Capitana Marvel. Ay, me encanta, me flipas. Ay, ay, qué bien, estoy contigo. Uy, qué ilusión. Cansa. A mí me ha cansado. Es lo típico de, te meten un personaje que es fan de algún otro coprotagonista y ya está. Venga, ya tenemos ahí chistecitos y tal. A ver, es un alivio cómico en algunas situaciones, pero es que todo el rato, que todo el rato te estén metiendo el pelomazo de, uy, qué ilusión. ¿Esto qué es? Ay, esto es un cuaderno tuyo. Ay, qué ilusión. Joder, es que imaginarme esto hace cinco años sería imposible. Tía, ya está. Al principio se te ve que tienes ilusión sobre estar aquí, ¿no? Es un poco como Spiderman con Iron Man, ¿no? Es un poco ese rollo. Pero este aún más, me satura mucho. Las imágenes, la fotografía, la dirección, súper monótona, súper igual, no cambia en ningún momento. Y para la gente que dice, no, pero está en esta nueva fase de Marvel, joder, hemos tenido a Guardián de la Galaxia 3. Esta que ha salido hace poco, está guapísima. Sí, está guapísima, pero ¿sabéis por qué? Porque los personajes están muy bien pulidos por un director y guionista que sabe lo que quiere conseguir. Sabe transmitir, sabe rodarlo, sabe hacerlo muy guay. ¿Cuál es la función de Guardián de la Galaxia 3? Cerrar un ciclo. Pero si no cerrase el ciclo, pues también tendríamos una película muy guay porque tenemos personajes caricaturescos. Cada uno tiene un papel, un rol. Aparte, el guión es bestial y la dirección está muy guay. Porque se nota la calidad. Tú ves esto y lo comparas con la fotografía de los primeros dos minutos. Te digo, dos minutos de Guardián de la Galaxia 3. Y es que no hay ningún otro plano en toda esta película que dura 110 minutos o así. No hay ningún fotograma, no te digo escena, fotograma que iguale a la fotografía de los primeros dos minutos de Guardián de la Galaxia 3. La directora es Nia DaCosta, la última que ha dirigido el año pasado, en 2021. Candyman, métele más caña. Las secuencias de acción, muy sin más. Jugando sobre todo con el corte. Llevamos la cámara ahí todo rápida así, pum, corte. Por otro ángulo lo mismo, da. Tío, no, hazme una coreografía guapa. Es que Guardián de la Galaxia 3 tiene una de las mejores secuencias de acción de todo Marvel. El mejor plano secuencia de todo Marvel. Y es cuando son, al final, todos los personajes, todos los protagonistas, entran como en una especie de túnel, ¿no? Abren unas puertas, Drax, abren una puerta y empiezan a matarse unos entre otros. Esa escena es... La primera vez que la vi se me explotó una vena del ojo. Digo, hostia, pero tanta locura no puedo verla. Y luego veis esto. Que cara. Pues, para nada. Entiendo que no lo hayan querido sacar antes porque, bueno, ahora por lo menos hemos tenido unos meses en donde no hemos tenido superhéroes. Llevo bastante hablando sobre esto. Tengo más, ¿eh? O sea, me he llevado el cuaderno para apuntarme las cosas que estaba viendo. Al principio tenemos un planito que recuerda mucho a Interestelar. Bueno, en fin, es con un astronauta que va, pues, como a pasar un... Yo qué sé, un espacio-tiempo, tampoco me he enterado mucho de... La villana. ¿Qué quiere hacer la villana? No me ha quedado claro. No me ha quedado claro qué quiere hacer la villana. ¿Qué quiere hacer, eh? Quiere a Capitana Marvel para algo. Bueno, primero dice que quiere robar el sol, luego te pone ahí no sé qué. Tío, no me ha gustado nada la villana. Esa es otra. Si no tienes un buen villano, la película va a ser mala. Porque no sientes el peligro. Yo en ningún momento he sentido peligro. Y puede ser porque te meten demasiada comedia absurda, así como de amistad, tal. Y es que la villana tenía... No sé si es hermana de Thor o será relacionado porque tenía... Tiene un martillo como de palo. Y esta seguramente venga de otra serie, pero es que yo no la conozco. No sé quién es. Y si no me pones contexto, pues me lío y me enfado. Porque no, no entiendo. ¿Qué quiere? Está en el espacio, vale, tal. Y luego tenemos un pueblo al que van los protagonistas. A yo qué sé. Y en ese pueblo, en esa ciudad, en esa civilización, su idioma es cantar. No tienen un idioma y luego cantan, no. Su única forma de comunicación es cantar. Si les hablas hablando, no te entiendo. Porque ellos solo tienen el idioma cantar. Ahora, el idioma hablar es otro idioma distinto. No te van a poder entender. La gilipollez, eh. La gilipollez que es... Joder, es que no puedo parar de comparar. Pero estaba viendo la peli diciendo, es una grandísima gilipollez que no me está gustando. Pero si lo hubiese hecho James Gunn, le hubiese dado otro tono. Y entonces me hubiese gustado. Me falta un personaje de esas tres que esté todo el rato como medio cabreado. ¿Sabes? Un poco como Nick Fury. Nick Fury está ahí en su base, está haciendo cosas y una trama, una subtrama que no llega a ninguna parte. Tenemos objetos que están llegando a esta nave. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Vamos a ver qué son. Bueno, vale. Muy bien. Se descubre que son, pero ¿y qué? ¿Y luego qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de esa trama? ¿A dónde circula todo eso? No sé, tío. Capitana Marvel, Miss Marvel y mis huevos. ¿Cuál es la siguiente peli de Marvel? ¿Se puede saber? ¿Cuál será? Las próximas de Marvel serán. Vale, estamos por aquí, ¿no? Buah. Ant-Man salió este año. ¿Le puse un 5? ¿Por qué le puse un 5? A ver, por algo será, ¿eh? ¿Y cuándo? Ah, Wakanda Forever salió el año pasado. Doctor Strange. Doctor Strange también. Mamma mía. El hombre lobo, este es de Marvel. Mira, a mí Viuda Negra, a mí me gustó. Visualmente estaba guay, estaba muy chulo con eso de la nieve y tal. Sí que el personaje de David Harbour era gilipollas. Pero bueno, Eternals no me gustó nada. Y ya pues entramos en la serie. Shang-Chi, mira, fíjate. Shang-Chi sí que me gustó, oye. Sí que me gustó. Y Spider-Man No Way Home también. Esta nota es la primera vez que la vi. Intenté verla una segunda vez y no pude. Vale. Ah, bueno, y de series. Falcon y el soldado de invierno. Ne vi dos capítulos, pero no. No me engancharon. Es que, ¿qué queréis que os diga? Estoy aburridísimo de superhéroes. Quiero que llegue ya Joker 2 para ver qué experimento han creado. Porque eso me parece muy guay que ahora es Joker, pero va a ser un musical. La gente diciendo. No, pero ¿cómo vas a hacer que Joker sea un musical? Pero seréis cabrones, seréis... Pero ¿cómo os vais a hacer esto? A mí me gusta, oye. Al menos un cambio. Algo diferente. No los típicos superhéroes hay que van ahí con música todo épica, volando, sobrevolando el cielo, el universo, peleándose. Eso aburre. Otra cosa. Las peleas en esta película, como os he dicho, que están grabadas como el culo, pero aparte la música no es épica. La música está súper baja. En una escena de pelea, en la casa de Kamala esta, Kamala Harris o no sé quién es, está bajísima. ¿Cómo puedes poner tan baja la música, tío? No sientes esa epícida. Y yo qué sé. Pues ya estaría. Lo que más me ha gustado, como os digo, los créditos finales y lo de los gatos también está guay. Pero bueno, ha quedado una crítica bastante larga. Estoy viendo que llevo grabado 23 minutos. La cosa es que me trabo cada dos palabras, entonces pues habrá muchos cortes y se habrá resumido en 15 minutos. Pero bueno, oye. Está en cines, chavales. Mira, me han dado un póster también. Os lo he enseñado antes, pero bueno, os lo he enseñado otra vez. Ahora bien puesto. Muy guapo, ¿no? Sí, muy guapo. A ver, no lo voy a tirar a la osura, pero... Ya va siendo hora también de colocar algunos póster por ahí, ¿eh? Me está fastidiando todo esto, pero el día que me ponga, el día que tenga un poco de libre, pues igual lo hago. Iba a decir mañana, pero mañana no, tengo un pase. Podéis ir al cine a ver esto o podéis quedaros en casa viendo otra cosa. Viendo Loki, por ejemplo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like si te ha gustado y si te ha servido de algo. Suscríbete porque cada día a las 8 tendréis un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo Trailer Reaction o Movie Review. ¡Aguro!